Bueno y continuamos con un clasiquito más Este tema se titula Ojos Rojos Y ese tema se dice así En la alegría de mi pobre corazón En la cerveza me quita la razón Pues qué es el cliente En la alegría de mi pobre corazón En la alegría de mi pobre corazón La cerveza, la razón ¡Porque! La cerveza, la razón La cerveza, la razón La cerveza, la razón La cerveza, la razón ¡Aquí conmigo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!